Hay amor que despierta las piedras Hay de aquel que no se siente alrededor Hay amor que nos abre las puertas Hay amor tan necesario como el sol Cuando llamas estoy A la hora que tú digas flor Tantas veces nos quitas la pena Como a tantos es amargo tu sabor Hay amor del jardín hierba buena Como espina puede ser el desamor Cuando llamas estoy A la hora que tú digas flor Hay amor que altera las piedras Hay amor que derriba fronteras Si fueras posible amarrar Tenerte siempre cerca Poderte controlar Saber cada paso que das Quizás de eso si entras Si vienes o si vas Las narices enseñar Hay amor como inmenso es el mar Es amor que altera las piedras Como intentan las mareas o la sol Hay amor que nos tienes en vela A quien duerme se le para hasta el reloj Cuando llamas estoy Cuando llamas estoy A la hora que tú digas flor Hay amor que despierta las piedras Hay amor que derriba fronteras Si fueras posible amarrar Tenerte siempre cerca Poderte controlar Saber cada paso que das Si sabes o si entras Si vienes o si vas Las narices enseñar Hay amor como inmenso es el mar Hay amor que despierta las piedras Hay amor que despierta las piedras